¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Yankee 13 de Games Room! Está ya cuarta parte a Next Remix 2 Hoy vamos a jugar todas las misiones de Metroid, el juego que en el anterior vídeo desbloqueamos Junto a más fases de Remix 1 y Remix 2 que ya tengo ganas de jugarlas Pero ya sabéis que hasta que no acabe todas las misiones de los juegos no voy a jugar todas las de Remix Porque las quiero dejar para el final, puesto que es lo que más me gustará hacer Y bueno, hoy vamos a jugar las 12 misiones de Metroid, que espero que no sean tan complicadas como fueron las de Kirby Porque tela, consiga la morfosfera y usala con abajo, vale, muy bien Vamos a ver, la morfosfera estará para la izquierda, me dice que es para la izquierda Así que vamos a ir por aquí, vale, es aquí Muy bien, ya la cogemos Y la usamos con abajo y podemos entrar, estupendo Muy bien, abre la puerta con tu rayo, ve y entra por ella Muy bien, a ver, entramos siendo morfosfera Y una vez aquí a la derecha del todo, habrá, imagino que se estará la puerta, sí, mira, ahí está Podemos abrirla, gracias al disparo Estupendo, la verdad que Metroid mola un montón Cuando, tengo que reconocer que no lo jugué de pequeño, no lo jugué de la NES Porque el familiar que tenía la NES, no tenía este juego, pero es un juego que mola un mogollón Jugué luego al Super Metroid de Super Nintendo, ese sí que lo jugué y molaba un mogollonazo Vale, y es una saga que siempre he guardado con mucho cariño Bueno, nivel 2, vamos a ver qué tenemos que hacer en el nivel 2, tenemos que conseguir los misiles Vale, no sé si te dirán para dónde tienes que ir o no Pero bueno, vamos a probar yendo hacia la derecha A ver si, a ver si dice, mira, estos son los misiles Ay, vaya, me caigo Me he caído abajo, menos mal que no te mata ¿Es esto? Parece que sí Estupendo Selecciona misiles con menos oí y vence al enemigo Vale, misiles, estupendo Ya tengo que hacer enemigo, pues hostia Ahora, muy bien Abre la puerta roja con 5 misiles y entra por ella A ver 1, 2, 3, 4 y 5 Muy bien Estupendo Y nos hemos completado el nivel 2 de Metroid Con solamente 2 estrellas, pero bueno, no está mal Ya hemos conseguido más de 14.500 puntos bits Y desbloqueamos uno de los sellos de Little Mac De Punch Out Estupendo Vamos a hacer el nivel 3, a ver qué nos enseñan Hazte con las bombas ¿Será esto que sostiene el chico este? No O sea, hay que dispararlo, vale, estupendo Al dispararlo, se ve que sí que son las bombas Eso es lo que hay que coger Vale, usa amorfosfera en vez de arribar con bombas Ve A ver, ahí Vaya Ah, que se acaba el tiempo Ah, que tiene un tiempo Estupendo Ahora, ahora sí Rompe el suelo y entra por la puerta de más abajo ¿Será con las bombas o lo que rompe el suelo? A ver A ver que nos caigamos Muy bien Vamos cayendo siendo bola Y será esta la puerta, imagino A ver Ok Clear Estupendo Pues muy bien A ver si hemos conseguido las 3 estrellas Sí, muy bien 3 estrellas Ya juntamos 159 estrellas Y nos pruebas con más puntitos bits Y vamos a por el nivel 4 Que lo acabamos de desbloquear A ver, que nos dice Avanza hasta la puerta y entra Pues bueno No parece muy complicado Además tenemos los misiles Podemos disparar para arriba Y esto no nos va a dejar ir Así que a lo mejor Y si tomamos ofera Sí, estupendo A ver, cuidado aquí Ay, no quiero caerme Estupendo Vale, con cuidado de que no nos maten Esto puede explotar con bombas Sí Muy bien Y aquí Ah, mira A esto me puedo colar Pero solamente por los Por los que tienen Circulitos, ¿no? A lo mejor me puedo colar por todos Pero Yo Conozco este Bueno, vamos a ir por el de arriba A ver si Por el de arriba Si se puede A ver Que no me maten Vamos a ver Con cuidadito Menos mal que tiene Bastante energía Samus Si no Menos mal que Samus Tiene bastante energía Que si no Menudo Menuda Menudo plan Vamos a ver Ah Me voy a caer Me voy a caer aquí A menos que salte por aquí A menos que salte por aquí Ah, mira Estupendo, vale Venga, va Tenemos que conseguirlo Aquí está la puerta Y lograda la misión No ha sido No ha sido tan fácil Había que Había ahí un lío de 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 túneles Un poco Complicadillo Bueno, 161 Esto ya nos han dado Solamente 2 No está mal De todas maneras Y vamos a por la misión Número 5 Nivel 5 De Metroid De Nesromix 2 Abre la puerta roja Los 5 misiles Y otra por ella Pues 5 misiles tengo Así que no No vamos a usarlos A ver Muy bien A ver Si a lo mejor Si elimino a los enemigos Es más fácil A ver Ah, mira Pues no pasa nada Vamos a ver Vamos a darle caña A los misiles Y entramos por la puerta Muy bien Esto es lo que hemos hecho antes Hazte con el rayo de hielo Ah, mira Es lo mismo que antes Pero otro Otro tipo de magias ¿No? Vamos a ver Ok Conseguido Coge a enemigos Y avanza hasta la puerta ¿Tengo el rayo de hielo puesto? No sé A ver A ver Ah, mira Si, si Lo tengo Tengo puesto El rayo de hielo Así que Gracias al rayo de hielo Podré subir arriba Imagino, ¿no? Estupendo A ver Venga Con cuidado Vamos a ver Vamos a ver No es fácil, ¿eh? Vamos a ver Venga Congélate Ahí Muy bien Y ya Vamos hasta arriba ¿Esto qué es? ¿Pompitas? ¿Estas pompitas qué son? ¿Puedes subir ellas o...? Ah, mira ¿Puedo subirme las pompitas? Qué bien A ver Pues venga Vamos a intentarlo Es difícil Este jueguecillo es difícil, ¿eh? Nunca me lo pasé de pequeño Como, ni de pequeño Ni de mayor Este, el Metroid de la NES Nunca me lo he pasado Me pasó Con el Jugué de pequeño Al de la Super Nintendo Esta lo había dicho antes Pero nunca me lo llegué a pasar Así que Así que Me cuesta un poco Pillarle Porque si he jugado a los nuevos Si he jugado a los Metroid Prime Y si he jugado a la NodeM Vamos a ver Sube y entra Por una de las dos primeras puertas Vale, como he dicho Si he jugado a la NodeM Y a los Prime Pero Eso sí me lo he pasado Pero Los antiguos Nunca Nunca me lo llegué a pasar Con lo cual No los tengo muy Muy dominados Vaya Encima me caigo Es que además Tiene el manejo este Raro De la época de la NES ¿No? Que para la época Era muy bueno Pero ahora Deja bastante que desear Con las tecnologías de ahora A ver Venga No te caiga Johnny Vamos bien Samus Entra Entra Es una de estas puertas ¿No? Lo que ha dicho Una de las primeras puertas Estupendo Muy bien Vamos a ver cuántas estrellas conseguimos Hemos tardado bastante Así que solamente dos estrellas Y son 163 Estrellas que tenemos Vamos a conseguir otro sellito más Ya tenemos 15.102 Y hemos conseguido ahí Al árbitro Mario De Punch Out Estupendo Y venga Vamos a por el sexto nivel De Metroid A ver que nos pide hacer ahora Avanza hasta la puerta Por el pasadizo oculto Vamos Que simplemente saltando aquí O Anda Mira se rompe Y tengo que darle Y tengo que estar arriba Justo cuando se Cuando Cuando se regenera Anda Que chulo Mira Este juego te enseña también Los trucos Del De los juegos originales Avanza hasta la puerta Por el pasadizo Oculto Vamos Por esta ¿No? A ver Anda Pues mira que bien Ala ¿Puedo abrirla así? No Pues me tengo que hacer mayor Ja ja Muy bien Completada Y Vamos a ver La tercera parte Consigue los misiles A través del pasadizo oculto Pues será por aquí Imagino A ver ¿Puedo entrar? Ah mira Mira que bien Mira que bien Amor Dale caña Tengo que seguir Tengo que seguir Explotando todo ¿No? Claro Porque eso puede ir Con la morfosfera Con la Siendo así Pequenito Ya una vez llegado hasta aquí Consigo los misiles Estupendo Muy bien Ya hemos completado Otro nivel más De Metroid A ver cuántas estrellas nos da Nos da las 3 No Nos han buscado en 2 165 estrellas Estupendo Y ya vamos a jugar Nivel 4 de Remix 2 Y a 5 también Y a 6 Jolín Nos lo desbloquean De 3 en 3 Estupendo Muy bien Vamos ahí Como se nos desbloquean Los niveles de Remix 2 Y bueno Vamos a darle caña Al nivel 7 De Metroid Y Hazte con el rayo de ondas Y nos llena para abajo Habrá que explotar esto Imagino A ver A ver Algo se explotará Alguna parte Del Del puente Se explotará ¿No? A ver No No explota Ninguna parte Del puente ¿Por qué? ¿Cómo entonces puedo entrar? Ah Anda Mira Sí Estupendo Vamos a ver Entramos por aquí ¿Será aquí? No lo sé No sé si será aquí Pero bueno Yo sigo avanzando A ver Aquí necesitaré los misiles Tengo que tirar 5 Y bueno Parece que sí Es aquí Ahí está ¿Será este objeto? Yo creo que sí Estupendo Vence a 10 enemigos A ver Ah mira Tengo ahora el rayo de ondas Obviamente Que lo he conseguido antes Y Y con esto imagino Que sea más fácil Vence a los enemigos La verdad que estaba bastante OP A ver Tengo que hacer a 10 Pues venga Vamos a seguir buscando enemigos Vamos Venga Dale caña Así voy a 5 6 7 Aquí he conseguido Algunos misiles Ahí Un octavo El noveno Y me falta uno más Mira aquí hay un par Así que Simplemente será Vencerlos Sin que nos maten Y ahí está Perfecto Pero no Nos han matado de milagro Que teníamos solamente 3 de vida Pero bueno Habíamos conseguido 167 estrellas Y nos ponemos ya Con 15.462 puntos bits Ya va siendo más complicado Conseguir los sellos De mi verse Porque son muchos Los puntos que necesitan ya Llega a la puerta Usando a mosfosfera Y el salto bomba No me queda claro Ah vale Ya sé lo que es Vale O sea Tengo que reventarlo Y ponemos mosfosfera Y bomba Vale Entrando Y Y siguiendo Rompiendo la Y seguimos rompiendo el túnel Vale A ver Aquí Y hay que llegar hasta la puerta Bueno pues Esta puerta ¿no? Vamos a ver Continuamos Vale Primera parte Completada Hazte con el tanque de energía Bueno Muy bien Tanque de energía A ver Estará al final de la zona ¿No? Me imagino que está al final de la zona A ver Ah mira Aquí hay que hacer lo mismo A ver Estupendo Muy bien Ah mira Es eso el tanque de energía Ay no me quiero caer Ay Vale No me he caído mucho Estupendo El tanque de energía Conseguido Vamos a por la siguiente parte Hazte con el tanque de energía Otra vez Eh Es por aquí O Haciendo lo mismo Será haciendo lo mismo Muy bien Vamos A darle caña Y ahí tenemos Al tanque de energía Que para conseguirlo También tenemos que hacer El salto bomba Igualmente Ah Que me caigo Que me caigo Que me muero Me muero Yo mucho Estoy muriendo No quiero morirme Vale ya está A ver si yo cojo el abajo También me vale Estupendo Menos mal que no Que es Que tenga lo suficiente No caer Hazte con el tanque de energía Vale Ah Que era una trampa Era una trampa Me ha engañado Is a trap Que duro Y si no tenemos 10 segundos O sea que lo que tenemos que hacer Es saltar Justo cuando vaya a llegar a la trampa Estupendo Y ya está Completado Ahí hemos conseguido 4 tanques de energía Y hemos conseguido 2 estrellas Ya hemos conseguido 169 Y hemos conseguido Otro sellito Que esta a veces No sé quién es Link No estoy seguro No sé quién es Bueno Es alguien A lo mejor speed A lo mejor speed De Kidicarus Pero no sé Es alguien gritando Vamos a hacer el nivel 9 Ya nos encaramamos A los últimos niveles Consigue el ataque El espiral Sin recibir daño Sin recibir daño Pues ya está Pues la primera de la cara Es difícil Es difícil Tenemos que tener cuidado Vale Vale Venga Y si esperamos a que dispares Me vuelve a dar Muy bien Vale Venga Vamos a intentarlo de nuevo Esta vez Con cuidado Vamos a ver Hay tiempo Así que vamos a ver Hasta donde dispara Dispara 3 veces Y solo hasta ahí Vale Estupendo Ah Si caes también Recibes daño Claro Vale 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 No pasa nada Venga va 3 veces Y me da el hizo Madre mía No es fácil No es fácil Eh Venga Venga Johnny Venga Johnny No te caes No te caigas ¿Por qué te caes? No Uff Es complicado Es complicado Esto no es Esto no es Super Mario Esto no es Super Mario Esto es Metroid Y en Metroid Los escenarios Son complicados Además Es un juego que se conoce Por su dificultad Vamos a ver Venga Hemos saltado bien A ver Siguiente Muy bien Vamos Venga Tiene que ser esto Vamos a darle mis lazos Y bueno Parece que es esto de aquí A ver A ver Utilizo el rayo normal Y aquí tenemos El ataque giratorio Muy bien El ataque espiral Salta en carrera Para usar el ataque espiral Eh Es eso ¿no? Ah Estupendo Vence a 5 enemigos Con el ataque espiral Eh Vale A ver A ver Es difícil usarlo Efectivamente me han matado Porque no sé usarlo Vamos a ver Venga va Escorro Y salto Y Y Corro Y me matan Vale 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 No es nada No es fácil No es fácil usarlo Pero hay que saber Corro y salto Muy bien Corro y salto Y salto Y salto Vamos Es difícil Vamos a matar a este Con el disparo Nada Me han matado otra vez Que difícil es Eh Bueno Vamos a continuar Que solamente sea Desde esta zona Venga corro Y salto Bien Venga corro Y salto A ver Si me caen desde arriba Es más fácil Corro y salto Y salto Bien Ya van dos Y Y Este voy a matar A disparos Porque si no Me ha estado fastidiando todo el rato A ver Siguiente Ya van cuatro Y cinco Muy bien Los tres últimos han sido más fáciles Y bueno Nos hemos conseguido una estrella Nos ponemos con 170 Tiene que continuar una vez Así que Era Era más complicadillo Y bueno Nivel 10 Nivel 10 de 12 De Next Remix Vence a Ridley ¿Dónde está? ¿Está Ridley aquí? ¿O es un O es Uno de nuestros enemigos? No es ninguno de nuestros enemigos Conozco a Ridley Es el El mayor enemigo De Samus A ver Venga Sal Para abajo A ver No quiero que me maten Y Y me van a matar Y me van a matar Estoy muerto A ver Ah Ah no Pues no estoy muerto Me ha quedado Me ha quedado un montón de vida Por lo que parece A ver Venga No te caigas Johnny Ahí Muy bien Hay que Hay que tener cuidado con los saltos Porque además Como se Ralentiza Igual que se ralentizaba En la NES Pues Pues es más complicado Manejar bien los saltos ¿No? Venga Vamos a subir para arriba Vamos Venga Y Y parece que vamos Llegamos al final De De esta habitación Y aquí tenemos a Ridley No sé cómo se mata Parece que con el disparo normal Parece que se mata Con el disparo normal Pero Bueno Con el disparo este Del rayo de protones Este que tengo raro Pero me cuesta Me cuesta salir De la lava esta Rara Venga Vamos Sal de aquí Samus Bien Y me vuelvo ¿Por qué te puedes a caer? No te caigas Venga Si es que Me da Ridley Y me tira Venga Venga Vamos Le volvemos a disparar Mira Esto Esto es un poco Trucker Ay mira Parece que Parece que así no nos da Que da a nosotros Así que si estamos haciendo daño Debería morir Debería acabar muriendo Vamos Venga Muerte No sé Le estaría haciendo daño Realmente No lo sé Vamos Venga Muy bien Al final La ha explotado En mil pedazos Y la hemos vencido Muy bien Hemos conseguido La La misión Última Del nivel 10 Así que nos ponemos Con 172 estrellas Aunque nos ha costado Un poco Pero bueno Se ha conseguido Que es lo que importa Vamos al nivel 11 A ver Que tenemos que hacer Esta vez A ver Congela A 3 metroides Tengo el rayo congelador Si Así que Los metroides son estos Ah Ay No me dejan Quítate Quita Me van a matar No me deshago de ellos A lo mejor si me hago bola A ver A ver Me hago bola Con las bombas Ah mira Con las bombas se quitan Con las bombas De De la retrosfera Y ya está Los he logrado congelar Vence a un metroide Usando misiles Ah una vez congelados Usan los misiles Y se rompen ¿No? Estupendo Y vence a 3 metroides Que tienes que congelarlos Y luego usar los misiles Vamos a ver Los metroides son duros A ver Rayo congelador Y Misilacos Venga Rayo congelador Por si acaso Y más misilacos Y con este Ah Ah Quítate Tengo que congelarte Vamos Quítate Fuera bomba Vamos Tengo que quitarte Antes de que me chupes Toda la vida Quítate Vamos Te congelo Y misilacos Y te venzo Muy bien 3 metroides Destruye Al cebetite ¿Y eso cómo se hace? Pues No sé ¿Será así? Con los misiles A ver No tengo ni idea Vamos Venga Vamos Si es eso Lo que hay que hacer Creo que lo estoy haciendo Cada vez más pequeñito Pero no sé Si es esto Lo que hay que hacer Yo estoy lanzando misilacos Vale Muy bien Al final Lo destruido Era así como había que hacerlo Estupendo Así que Vamos a darle caña 175 estrellas 16.000 puntos bits Y ¿Qué narices es eso? ¿Un hombre berenjena? Es un hombre berenjena Qué duro Bueno Vamos a por el último nivel De este juego De Metroid En Next Remix 2 Que es Vencer a Mother Brain Y escapa con vida Pues venga A darle caña Vaya Ya empezamos a caernos A ver Vencer a Mother Brain Se dice muy rápido Pero Hay que Hay que tener cuidado Porque te Te mata todo Menos mal que tengo Bastantes Vamos Venga Vamos Venga Tengo que Además Debería subir ahí Debería subir A la parte derecha Además que Me mata todo Y no Y no logro No lo logro Es muy 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 difícil Colín Vamos Venga Logra no morirte Vamos Amos Ahí Muy bien Venga Vamos a seguir Dándome misilazos Me tiran las ruedas Esos Los Los fuegos esos De rueda Y Es un fastidio Vamos Venga Está todo temblando Uh Esto es lo que Y ahora tengo que salir Ah Tengo tiempo Para irme de aquí Uf Que mal Pero Pero es por aquí ¿Por dónde tengo que salir? Ah Es por el lado De la izquierda Y tengo que subir Hacia arriba Ah Anda Mira Esto me recuerda Al minijuego Del Smash Bros Claro La zona de La zona de La zona de Samus Era esto Era el minijuego Del Smash Bros De que tenías que huir Por las plataformas Linda Que chuli Vamos a ver Venga Johnny No te No te Es difícil Me estoy cayendo Todo el rato Es difícil Porque el manejo De Samus No es nada preciso Comparado con Con como se suele jugar Hoy en día Los manejos De los personajes De plataformas Hoy en día Y en cambio Esta Samus Pues se mueve Muy mal Y estos saltos Están ajustados Pues Pues me estoy cayendo Todo el rato ¿Veis? Como podéis observar Así que no sé yo Si lo voy a conseguir No lo voy a conseguir Como siga cayéndome De esa manera Tan tonta No lo voy a conseguir Vamos Venga Es que Si es que no logro Subir arriba Vamos Vamos Bien Johnny Vamos para arriba Bien Estupendo No te caigas ahora No te caigas No te caigas ahora Que puedes ser mortal Carte Quedan 500 500 microsegundos Esos Que no sé cuántos Eran en tiempo De verdad Vamos Vamos para arriba Vamos Venga Tú puedes Salta desde ahí Bien Mira Más o menos Le he pillado El juguillo Todo el rato Igual o qué Venga Para arriba Y Juanín No lo voy a conseguir Al final Todo el rato Cayéndome Mira Vamos a intentar Ir por otro lado A ver Ahí Ay No te caigas Vamos Bien Vamos Venga Vamos Para arriba Bien 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 Venga No me estoy cayendo ahora Estupendo Vamos Venga Ahí Bien Todo el rato Igual Venga Parece que esto ya es la salida Uff Que duro Parece que este ascensor ya es la salida Espero que sí Porque me queda muy poco tiempo Muy bien Lo hemos conseguido Hemos completado la misión Bueno Esto Revivirá La paz En el universo En el espacio Pero Esto será Pero Esto es invadido por otro Metroid Practica por el True Space No sé qué No sé Que me ha dado tiempo a leerlo Y bueno Aquí Samu se quita la Se quita la La armadura Y se revela que es una chica Que esto en su momento Fue un duro golpe Porque todo En aquella época no había héroes femeninas En la época de la NES Todos los héroes de videojuego Seaban masculinos Y cuando Después de todo Todo el Todo el juego En el que manejabas un robot Del espacio Te acabas el juego Y resulta que el robot del espacio Es una mujer Pues te quedabas Con un poco Con una cara de Ahí va ¿Qué ha pasado? Pues sí Porque ahora todos sabemos Que Samu es una chica Pero resulta que no Resulta que en aquel momento Todo el mundo se pensaba Que el robot Que te acompañaba en Metroid Era un chico No Un robot No una No una mujer No era una mujer Lo que estaba debajo De la De la Armadura Y bueno La verdad que en su momento Pues fue muy sonado Fue muy sonado El 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 detalle ¿No? Pero bueno Hemos completado los 12 niveles de Metroid Con Samu Saran Nuestra querida heroína Favorita Del espacio exterior Cazarrecompensas Personalmente Metroid Es una de mis sagas favoritas De De Nintendo Me parece Me parece Espectacular Es El El justo enfoque serio Que tiene Que debe tener los juegos Para Para que sean buenos ¿No? Y además Pues ese conteniente fantástico Y lleno de acción Que Que tanto Que tanto sabéis que me gusta Bueno chicos Hoy hemos completado Metroid Los 12 niveles de Metroid De Next Remix 2 Me lo he pasado pipa Aunque han sido más difíciles De lo que esperaba Espero que lo hayáis disfrutado Espero que Os esté gustando tanto Next Remix 2 Como me está gustando a mi Y sobre todo Espero que os suscribáis Y que Y que le deis a like Y que comentéis Todo lo que queráis comentar En el En Aquí abajo En los comentarios Espero que sigáis viendo El resto de vídeos De esta serie Y Sobre todo Que os haya gustado Que disfrutéis tanto Next Remix 2 Como estoy disfrutando yo Y Y que Les deis una oportunidad Si no Si no os habéis jugado nunca Hoy en día Es muy fácil Por la emulación Les deis una oportunidad A estos juegos antiguos De la NES Que tanto Que tanto Nos gustaron En aquella época Los jugadores Veteranos Y que ahora Muchos Muchos de la gente No los conoce tanto Como Como realmente Debería Así que nada chicos Yo por hoy Voy a ir acabando Así que espero Que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!